ya se agarró la milpa don Panchito mire el agua ya está ahogado aquí mira que impresionante como ha subido el nivel de la presa mucha agua mucha agua aquí estamos en el puente no Panchito y la milpa don Pancho, donde caen las milpas hay una moto mire, mucha agua esta sobriendo esa parte mucha agua gracias a dios mire nomas que bendición muy impresionante, la verdad no pensábamos que iba a llegar el agua tan rápido aquí pero pues aquí estamos como le gusta don Pancho? que esté el río o que esté en las milpas? como le gusta que haya agua o que esté seco? no, que haya agua así como ahorita? ahi estaba la milpa de Don Mimi donde andábamos cortando las calabazas calabazas? calabazas o rábano, la cebolla el frijol en que onda está aquí no Don Pancho esta fuerza el sol nos vamos no no mucha agua muy bendecidos no hay ninguna lancha no hay ninguna lancha Don Pancho anda feliz aquí esta grúa esta de la sacadura esta que bonito no Don Pancho esta de la grúa todo y pues agarraron las milpas debajo del puente que impresionante pues como pueden ver una sola una bendición mucha agua aquí en nuestro pueblo en la presa novillo está el 72 por ciento y pues así va el nivel aquí por el río hasta arriba hasta la seña vieja como dicen muy bien muchas gracias si quieren venir a conocer pues vengan aquí estamos en el puente saludos adiós